Se llama Stefan Engels y acaba de entrar en el libro Guinness de los récords. Llevan sus piernas 365 maratones en un año, 42 kilómetros diarios que en total acumulan más de 15.400 kilómetros. Un hito del que se siente muy orgulloso. Sí, estoy feliz. El proyecto se ha acabado. Me he sacado un peso de encima. Cada día te centras en la maratón. Ha sido un año muy, muy duro para mí. La hazaña empezó hace un año en Gantt y hoy ha culminado en Barcelona. Por el camino quedan ciudades como Madrid, Nueva York, Monreal. Los secretos, según él, el trabajo en equipo, el apoyo de su patrocinador Pronocal y sobre todo la fortaleza mental. Cada momento me decía, hoy correrás una maratón. No pienses en mañana. Mañana es otro día. Ese era mi sistema. Un día, una maratón. Pese a la dureza física de este último año, Engels y su equipo certifican que su cuerpo está bien de salud. Pero ahora toca reposo. No voy a tomar más riesgos con mi cuerpo. Está cansado. Ahora mismo no, pero sí, de aquí un tiempo. Seguiré haciendo deporte, pero sin grandes retos. ¿Puede haber algo más grande que 365 maratones? Por eso ahora está pensando en escribir un libro para narrar su aventura tanto a deportistas como a seguidores.